Continuamos en Encolumnados, pasaron 11 minutos de las 11 de la mañana en todo el país y lo habíamos prometido, lo tenemos aquí en nuestros estudios, lo vamos a saludar, le damos la bienvenida al titular del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, es un placer tenerlo, Julio Leguizamón, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, muchísimas gracias, también un placer estar acá. Bueno, tiempos de muchísimo trabajo, que no son cualquier tiempo. Sí, sí, siempre, en realidad creo que es una característica del sindicato y de la comisión directiva desde hace muchísimos años, creo que nuestra característica es el trabajo. Muchas veces en otros medios de comunicación siempre me llaman o me plantean de por qué no salgo más seguido mediáticamente y muchas veces les digo que en realidad nuestra manera de expresarnos como gremios con el trabajo, sí creo que es muy importante dar la difusión a toda nuestra tarea, pero por ahí el día a día de estar ocupado permanentemente nuestra actividad hace que nos concentremos muchísimo en el trabajo y bueno, es importante que la gente que está en la parte de la difusión nos dé una mano con esa tarea. Sí, claro que sí, claro que sí. Y como decíamos, tiempos de mucho trabajo que no son cualquier tiempo, les toca atravesar al sindicato que por fortuna y como consecuencia del trabajo justamente que se ha venido haciendo durante muchos años hacia atrás, hoy está parado de una manera diferente. Sí, sí, creo que en el caso particular de lo que se va a celebrar el lunes que es tan importante, creo que la fecha esa es muy importante por la sencilla razón de que es el comienzo de un cambio muy grande que a partir de ese 8 de julio se empezó a transformar como queríamos en el sindicato como hoy lo estamos construyendo. Y digo construyendo porque uno nunca termina de hacer y eso es lo importante, tener siempre un proyecto, tener siempre algo para crecer y esa es nuestra característica. Y creo que hoy no se encuentra en un buen momento, pero construido a base de sacrificio y trabajo de muchos años que principalmente comenzó en esa fecha tan especial. ¿Qué te pasa a vos, Julio, como artífice en gran parte de todo eso que se ha logrado desde ese momento hasta hoy? ¿Cuando ves dónde está parado el sindicato en este momento? Bueno, muchas veces hemos tratado de parar un segundo para hacer un balance hacia atrás y cuesta por la cantidad de cosas que se cambiaron, que se mejoraron, es muchísimo y continuamos trabajando. Es muy difícil hacer un parate que tendríamos que hacerlo, además tendríamos que escribirlo porque es tanta la cantidad y simplemente recordamos algunos hechos importantes, algunos cambios realmente muy grandes, pero continuamos trabajando y realmente uno evaluando todo lo que se hizo en las trayectorias de años, creo que lo principal es ver las condiciones en las que hoy están nuestros compañeros y eso es el mayor orgullo porque en definitiva uno fue elegido para trabajar en esto, en darle las mejores condiciones, dejar todo por los compañeros y creo que cuando uno analiza el resultado está orgulloso y por otro lado comprometido con la tarea que hizo y creo que es fundamental entender que un dirigente está de paso, que tiene que construir, que tiene que dejar cosas y que tiene que cumplir para lo que fue elegido. Yo con esa sencilla premisa me conformo porque para eso elegí esta tarea de encabezar el sindicato. Bien, cuando uno asume una responsabilidad, un compromiso de la envergadura que hoy te toca tener, se traza objetivos y pasaron 10 años como decíamos y puede haberlos cumplido o no, pero por allí la cuestión es plantearse qué más hacia adelante. Bueno, nosotros hacia adelante tenemos una línea de trabajo, sobre todo las cosas que crecer en estructura, porque eso fue una falencia muy grande que tuvo el sindicato siempre desde que ingresó, crecer en estructura, avanzar en un recambio de generación, yo creo que es importante educar a los dirigentes nuevos, a los chicos, sí, sí, y también a los chicos nuevos que ingresan, que aprendan de lo que nosotros vivimos, muchas veces les digo que es muy importante aprender de la experiencia que uno pueda transmitir y no tener que vivir a los golpes como nosotros, y si es necesario estar preparado para los golpes. Creo que lo más importante es dejar un camino, nuestro trabajo va a ser eso, seguir creciendo y preparar gente para que continúe con nuestra línea de trabajo en el sindicato. Bueno, Julio, en esta entrevista queríamos hacer partícipe, hay mucha gente el otro día que está escuchando y viéndonos a través de streaming y, bueno, Facebook Live, Instagram y también al teléfono. Así que, bueno, vamos a decirle a la gente si quiere participar, ya tenemos una persona que llamó por teléfono, está en vivo. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Alejandro Márquez, delegado acá de Profertil. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, trabajando acá con todos los compañeros. La verdad que me estoy comunicando para felicitar por los 10 años ahí a Julio, la verdad, por el gran trabajo, los logros que hemos conseguido estos años y la verdad que desde ya el lunes con un gran amplio apoyo vamos a estar ahí, todos los compañeros acá de Profertil y, bueno, saludar a Yamil, a vos, a Javier, a Yamita y, bueno, contentos y ansiosos por el lunes, ¿no? Sí, realmente, bueno, te agradecemos la comunicación, Ale, siempre vos estás desde el minuto uno, recuerdo, bueno, Julio debe recordar también, sos uno de los afiliados, como hablamos el otro día, más de 20 años que tenés aquí y sos uno de los que podés también llevar la bandera de estos logros por ahí con los chicos nuevos que, como estábamos hablando el otro día cuando llegaste vos aquí al programa, que por ahí no saben todo este trabajo, como decía Julio recién, que venimos realizando, que hoy por hoy con el diario de mañana es más fácil, ¿no? Sí, sí, lógico, y bueno, reconociendo y desde ya el amplio apoyo a nuestro secretario general desde cualquier punto del polo, ¿no? Y mandarle un abrazo grande de esta comunicación a Julio y, bueno, acá le voy a pasar con un compañero de trabajo también, quiero un saludo, felicitaciones también. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Quién está por ahí? Claudio Ribot. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Claudio, capo. Bueno, gracias, gracias. Un saludo muy afectuoso a Javier y a Yamita por la parte de la agrupación y, bueno, y a Julio Leguizamón por parte del secretario general. Están haciendo las cosas muy bien y que sigan así. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, el apoyo de todos los compañeros. Muchísimas gracias por estar. Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo grande y buen fin de semana. Son panelistas. Gracias por la colaboración que hacen socialmente también a la agrupación. Es muy destacable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Son muchachos que siempre nos acompañan. Y como dice Julio a veces que ha logrado estos años que los chicos para el nuevo no conocen, es esto, esto que les genera la empatía, de participación, de unidad, porque esto no pasa antes. Estos chicos son panelistas, son operadores y por ahí había una terrible diferencia con gente como nosotros que somos tercerizados. Creo que ese logro más grande de nuestro secretario general fue lograr, no es para menos, durante 10 años este trabajo, la unión de todos los trabajadores. Sí, yo por ahí quería recordar las condiciones previas, porque es muy importante conocer las condiciones en las que estábamos previamente. Nosotros tuvimos lamentablemente muchos conflictos anteriores, en los cuales el sindicato no quedó bien parado, la gente perdió muchos derechos. Puedo recordar 3 eventos de muchísimos, o 4, el paro del 93 de Indupa, cuando Dabo compró todo en 1996 y echó 150 trabajadores en un solo día. El convenio colectivo firmado por la federación en el 99, donde perdimos absolutamente todos los derechos. El paro del 2006, donde perdimos muchos compañeros. Como eso muchísimo, estamos hablando de la época anterior, que creo que sirven como ejemplo del cambio que tuvimos que realizar. Las condiciones de trabajo que tenían especialmente las partes tercerizadas, las empresas, eran pésimas. Entonces por ahí uno no toma dimensión. Y hasta nosotros mismos de Dabo, en el año 96 cuando Dabo compró la empresa, echó 150 compañeros, hubo una desafiliación masiva, y por ahí yo cuento algo que hoy por ahí puede llegar a sonar increíble. Estamos hablando, perdón Julio, de un sindicato que en ese momento tenía cuántos años hasta ahí. Y hasta ahí tendría más de 50. Más de 50 años. Porque es del 47. ¿Y cuántos afiliados? Y en ese momento había cerca de 300. ¿Y la desafiliación masiva? Fue más o menos unos 100 habrán sido de Polisur. Y en ese momento lo que nos encontramos fue que después del horario de trabajo teníamos que ir a aprender inglés, una condición que nos puso la empresa, y teníamos que pagar. Ah, pagarlo. Teníamos que cumplir nuestro horario, estudiar inglés y pagarlo. Teníamos que estudiar computación y pagarlo. Entonces cuando uno desde esa época entiende el retroceso y cuando finalmente coronó la empresa con el convenio de la Confederación en el 99, la pérdida absoluta de todos los derechos, entiende hasta dónde habíamos caído. Remontar toda esa historia, aparte del abuso de los jefes, por lo menos en el caso de Dow fue un golpe mucho más directo, y en el caso del resto de las empresas. Fue como una decadencia lenta, pero fue decadencia igual. Y no sintieron tanto el impacto directo como nosotros, pero sí fueron perdiendo los derechos. Cuando nosotros ingresamos al sindicato, cuando hicimos el cambio de comisión directiva, nos encontramos con un panorama realmente tremendo en derechos, en condiciones. O sea, yo viví momentos hasta de compañeros que siendo delegados, yo les decía, muchachos tienen que respetar las 12 horas de descanso, no puede ser que se vayan a las 14 y a las 16 estén de vuelta. Eso no puede pasar. Y bueno, no tenía eco, la gente tenía miedo, estaba todo el mundo desafiliado. Entonces lo que hicimos fue hacer denuncias, el ministerio multó a la empresa, y a partir de ese momento empezaron a cambiar las cosas, pero la gente ingresaba a plantas sin marcar. Claro, no era un desastre. Pero bueno, eso te demuestra el esfuerzo que tuvimos que hacer para un cambio cultural, que es lo que vos explicabas, de que nosotros lo que tuvimos que hacer primero también es empezar a unificar a todo el gremio, a las contratistas, a los efectivos, a toda la gente. Tenemos una comunicación telefónica. A ver, ¿quién está del otro lado? Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Quién habla? Hola, Torres, Carlos de Cifar. Torres, Carlos. Carlos Torres, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por estar del otro lado, Carlos. Bien, bien. Realmente saluda a nuestro secretario general, Julio Elvizamón, y a esos grandes guerreros que son Javier y Yamita, que siempre están para cuando el sindicato lo necesita. Bien, quiero remarcar yo lo que estaba escuchando en ese momento de julio, que hubo un antes y un después, después del 8 de julio de 2009. ¿Cuántos años tenés vos trabajando, Carlos? Perdón. 33 años. Una vida entera y adentro. Correcto. Sí, he vivido bastantes conflictos. Y hay un antes y un después del 2009. Pero bueno, estamos seguros todos los compañeros químicos y petroquímicos que todo cambió para el bien de los trabajadores. En los gremiados, sociales, condiciones laborales, salarios. Todo de la mano de nuestro secretario general, Julio Elvizamón, por el cual siento un gran afecto y respeto. Realmente este lunes estaremos todos juntos celebrando los 10 años de la agrupación, la cual yo también me siento identificado con la agrupación, con mi amigo Javier, ahí Yamita. Siempre, con orgullo, siempre llevé mi chaleco de la agrupación, porque yo voy y vengo en bicicleta. Es verdad, es verdad, es verdad. Así que, bueno, estoy agradecido de la vida por el trabajo que tengo y agradecido también que después de 10 años, después del 2009, cambiaron un montón de cosas y para bien. Antes las empresas, los jefes, la jefatura, no tenían ningún respeto hacia el afiliado. Y ahora Julio no hizo ganar el respeto. En verdad, no tiene respeto, no nos falta el respeto como nos faltaban antes, como hacían cualquier cosa con nosotros. Y ahora nosotros podemos hablar en nuestros pensamientos, podemos hablar de lo que queremos y hacernos respetar. Y eso todos lo debemos gracias a nuestro Secretario General. Seguro. Por supuesto también a Cachín, a Medina, que está en lo gremial, todo un grupo de trabajo. Un trabajo en conjunto, como se dice siempre desde el sindicato. Carlos, te pregunto, vos decís, hace más de 30 años que estás trabajando, y viviste varias épocas, viste pasar distintos momentos de la historia de los químicos y petroquímicos. ¿Cómo se hace para transmitirle eso mismo a las nuevas generaciones, a los más jovencitos, a los chicos que recién arrancan y que por allí tienen como normalizado, como naturalizado, que todo lo que está, está porque cayó del cielo? No, 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 yo realmente soy el que más hago hincapié en eso. Sí, es fácil, sí, sí. Realmente todo esto se ganó por luchas, por muchas luchas gremiales, para poder lograr lo que estamos ahora. Porque antes pensábamos que las empresas chicas, la mayoría no eran afiliadas químicas y petroquímicas, se logró después de 10 años del 2009, con lucha y todo lo que hizo nuestro gremio, para poder afiliar a muchas empresas chicas. Y realmente los jóvenes cuando vienen, yo siempre hago hincapié, porque realmente yo también los capacito ellos en la planta, le doy una mano y le hago hincapié en lo que era antes y lo que somos ahora. Claro, valorarlos, valorarlos, no desconocer nunca de dónde se viene, qué es lo que se tenía como para tomar dimensión de lo que hoy se ha logrado, ¿no? Correcto, no nos regaló nada, nadie nos regaló nada. Ninguna empresa nos regaló nada. Todo fue con sacrificios, con peleas, con luchas, en lo gremial. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu aporte. Es muy valioso tu testimonio. Y bueno, nada, que siga este trabajo en conjunto. Y esta cuestión que dice siempre Javier y que se pregona desde el sindicato, bueno, lo nombro Javier porque es quien tiene el micrófono todos los sábados aquí en el aire, la cuestión de no perder de vista de dónde se viene y la unidad, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Correcto. Bien, me despido de todo, de aguante incolumnado y... Es grande, Carlito. Saludos para Javier y un abrazo para Julio. Bueno, nos vemos todos el lunes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Un abrazo, Carlito, un genio. Realmente, como dijo Carlos, no solamente la parte económica, es la dignidad como ser humano y como trabajador de ser respetado, ¿no? Porque a veces podés ganar plata, pero estar dominado y bajo el régimen, digamos, como si fuera militar y que te hagan mal, o diferente que los demás, realmente es muy feo. Sí, sí, por eso digo que el cambio fue muy grande, no solo en lo económico, sino también en el día a día. La situación era pésima en los trabajadores. Es decir, por ahí, el que no lo vivió hoy, contarle todo ese panorama le parece algo fantástico porque no lo vivió, pero es muy importante que gente con experiencia que ha pasado por todo, lo transmitan. Es muy importante porque se ha jubilado mucha gente, se han ido, y hoy hay una nueva generación que ha ingresado, y es importante que ellos entiendan o aprendan de dónde venimos y todo lo que ha costado, lo que hoy ellos pueden tener. Y como dijo Torres, todo fue en base a sacrificio y a lucha. Nunca nos regalaron nada y creo que eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Qué es lo que falta, Julio? Creo que lo que falta es seguir creciendo y nunca bajar los brazos, eso es fundamental. Y lo principal, poder transmitir nuestro pensamiento y poder transmitir nuestra visión. Creo que eso es importantísimo porque uno con sacrificio, acompañado por mucha gente que entendió y que se acercó a integrar la comisión directiva y que todos los días hace un esfuerzo enorme, creo que eso no se debe perder. Creo que eso es fundamental para adelante y por eso creo que debemos trabajar en generar nuevos dirigentes que acompañen nuestra línea. Tenemos otro... A ver, perdón. ¿Qué tenemos otro audio? Impresionante. Soy Carlos del barrio del 26 de septiembre. Llamaba para preguntarle a Julio qué piensa del incidente ocurrió en Dau y qué medidas va a tomar el sindicato para cuidar a los trabajadores. Saludos a todos. Se me adelantó con la consulta porque el tema Dau iba a ser sin duda un tema que íbamos a tratar con Julio. Bueno, ya que el oyente lo tiró así, bueno, cuál es la postura, Julio, del sindicato, si bien lo has anticipado, pero podemos profundizar un poquito más respecto de este incidente lamentable que esperemos no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí. Nosotros con Dau tenemos por ahí una dificultad que es el tema de la discusión de los trabajos en relación a la seguridad. Creo que yo lo he planteado, se lo plantea la empresa y también lo he planteado públicamente, creo que Dau tiene que ser un cambio cultural en el sentido del que no puede discutir por seguridad. Que cuando un operador o un delegado o gente de mucha experiencia en planta y que en definitiva es la persona más cercana al sector, al lugar de trabajo, el que hace el permiso, tiene que ser escuchado y respetado. Y las prioridades de cierta línea intermedia que es producir más, producir más rápido, arrancar las plantas, creo que ellos son los que tienen que hacer un cambio cultural. Creo que nosotros siempre le regalcamos a nuestros compañeros la importancia de trabajar con seriedad, con responsabilidad, porque lamentablemente después de este incidente que se hizo público... Y que afortunadamente no se cobró víctimas, ¿no? Sí, pero es todos los días que tiene que estar concentrado, tiene que estar pendiente. Y hoy veo que intervino la justicia y está bien, intervino los políticos, intervino un montón de gente que ahora se involucró, que ahora se metió. ¿Qué pasa con el CT, Julio? El CT creo que también tiene que tener una mayor participación y también tiene que escuchar a todos los sectores, tiene que ser más abierto, no tiene que ser tan político, tiene que ser más práctico. ¿Ha perdido credibilidad hoy como ente de control? Yo creo que por ahí el hecho en sí de que la gente necesitó otro tipo de comunicación, otras necesidades que tenía que cumplir, ha hecho que pierda eso. Pero también yo creo que todos estos eventos tienen que servir para mejorar, para recapacitar, para cambiar si necesario. O sea, encerrarse o justificarse no tiene sentido. Y por eso yo cuando veo tanta intervención de los medios y preocupación que me parece muy bien, lo que sí me gustaría recordar a nuestros compañeros, que nosotros vamos a seguir insistiendo en que tienen que hacer el trabajo consciente y que ellos son la primera línea. Y que delante de un caño, delante de un tanque, delante de una válvula, están ellos, no están ni un fiscal, ni un periodista, ni un concejal, ni un candidato de intendente, están ellos. Y creo que también hay que valorarlos y respetarlos, el día a día, la capacitación, el esfuerzo. Y nosotros queremos que... ...cuando tienen que actuar también, y son responsables. Las plantas tienen entre 35 y 40 años, y son 35 y 40 años de responsabilidad, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de conocimiento, que tienen que ser respetados. Y por eso yo recalgo que en DAO falla en eso, porque se ha ido mucha gente con experiencia y no han tomado su tiempo necesario para transmitirlo en los jóvenes. Y nosotros lo hemos recalcado, hay que tomarse más tiempo, hay que capacitar con mayor anticipación al retiro de alguien que se jubila, y sobre todas las cosas, valorar el trabajo de nuestros operadores, porque creo que nosotros hoy tenemos cerca de 1.400 compañeros que van a trabajar allá y lo hacen a conciencia, y creo que se merecen el respeto. Y hoy cuando uno escucha opiniones de gente que no sabe, y yo los entiendo, pero también me gustaría que nos entiendan a nosotros que del sacrificio, el esfuerzo y toda la voluntad que pone nuestra gente en capacitarse, en la acción de las brigadas, en cómo trabajamos, y eso muchas veces no es respetado por estos entes, por el APEL, por el CTE, por los políticos. Pero entonces, por un lado me alegra que intervengan, que aparezcan, que den la cara, pero que nos escuchen. Porque si después de un evento simplemente va a servir para que esté una semana en todos los medios, después nos vamos a olvidar. Nos olvidamos. Yo lo que digo es, nuestros compañeros no. Porque van a tener que seguir trabajando. Son más de mil personas que continúan yendo a trabajar todos los días. Entonces, a eso me refiero de la importancia que se le tiene que dar a la opinión de nuestro compañero. Y dado en eso falla. Porque no podemos estar peleando, porque si yo, o un delegado, o un operador dice, esta tarea es riesgosa, no conviene hacerla así, no podés tener una pelea por eso. Creo que esa prioridad es la que tiene que cambiar. Sin dudas. Son cuestiones que nos tienen que servir más allá de lo que decía Julio, para tomar las cosas con seriedad, para tomar notas también, para tomar nota y ver hacia adelante qué es lo que vamos a corregir y eventualmente cuánto y de qué manera estamos expuestos. Sucedió el incidente de Dow, que no es el primero, pero esperemos que sea el último. Tenemos un pueblo petroquímico a muy, a muy pocos metros de la ciudad de Ingeniero White y, por supuesto, de Bahía Blanca. Estamos expuestos, de eso tenemos que tomar conciencia. Ahora, llegado el caso de que se llegue a producir, y esperemos que no suceda nunca, ¿no? Porque las empresas deberían cumplir con las normativas de seguridad, pero digo, un incidente de mayor envergadura. ¿Cuánto y de qué manera estamos expuestos? ¿Podemos, se puede responder, puede pasar a mayores? ¿Está la ciudad capacitada como para contener un episodio de esas características? Yo creo que no, pero no porque del lado de, por ejemplo, que digo de lo que son nuestros compañeros, los brigadistas, defensa civil, bomberos, creo que son personas excelentes que están capacitadas y que podían enfrentar cualquier evento. Creo que desde la gente, desde la práctica, toda esa gente realmente nos da garantía y seguridad ante un evento. Creo que no estamos preparados cuando otras entidades tienen que cambiar, mejorar y escuchar a toda esa gente. Hay que escuchar a los que saben, hay que escuchar a los operadores, a los que están en planta, a los brigadistas, a los bomberos, a la defensa civil, a gente que conoce para armar un trabajo ante una eventualidad que ojalá nunca pase. Pero hay que hacerlo bien. Yo siempre le dije que Apple tiene un montón de defectos, pero yo pregunté, ¿podemos acercar idea? ¿Podemos plantear lo que está mal? No. Bueno, entonces es muy difícil. Nosotros hace muchos años venimos peleando por, aunque sea una sala de quemado. Eso te iba a preguntar Julio. Y nos cuestiona y nos dicen que no, que no hace falta. Pero el problema no es que no hace falta porque no tenemos un quemado, sino que lamentablemente en la Argentina estamos acostumbrados a actuar después de los hechos. Detrás, vamos detrás. Y eso no sirve. Entonces nosotros lo venimos planteando en forma preventiva desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿en qué instancias está eso? En nada. En nada. Las respuestas siempre son negativas. O te dicen, y hay un avión sanitario a disposición, pero no está. Entonces siempre las respuestas son, mientras no pasa nada. ¿Es una decisión política o depende de una decisión política? Es una decisión política. Igual que es una decisión política tener un buen plan preventivo ante cualquier circunstancia. Entonces lo que tenemos que hacer es realista y tenemos que actuar porque cuando una vez se plantea que hay que tener ciertos cuidados, hay que estar preparado, la objeción de las empresas o del poder político es, pero generas pánico, generas preocupación. Yo no, generas realidad. Prevención. Porque si yo me tengo que capacitar en apagar un incendio, en un montón de cosas, en rescatar gente, es porque puede pasar, sino para que me entreno todos los días. Que es la tarea de los brigadistas en planta. Y esa conciencia que tenemos es la que hay que transmitir hacia afuera. Hay que estar preparado y no hay que tener en piedra. Los eventos tienen que servir para crecer, para mejorar. Y si algo se ha hecho mal, reconocerlo y cambiar. O sea, seguir así, que pase como una noticia más y después nada cambiar, no sirve hasta que pase otra vez. Y eso no puede ocurrir. Creo que eso es fundamental. Y en eso yo no estoy de acuerdo con muchas entidades que tienen que aprender para cambiar. Y si no hay un buen plan ante una contingencia, no hay una buena comunicación, que también es lo que falló. Bueno, cámbiala. Decimos, bueno, no equivocamos. Tenemos que cambiarlo y mejorarlo. Porque nosotros, cuando ante algún evento que puede ser un error, lo primero que decimos, está bien, listo, no equivocamos, lo podemos cambiar y no va a pasar nada. Es mejor reconocer y mejorar las cosas que taparlas o ocultarlo para que todo siga igual. Hay que asumir las responsabilidades. Y nosotros las asumimos. Y yo sé que mis compañeros todos los días las asumen porque hay que tener en cuenta que las plantas funcionan las 24 horas, que los fines de semana, los feriados, las noches, están ellos. Son los únicos que están y son los que permanentemente están trabajando y se exponen. Y lo hacen con toda la seriedad y la responsabilidad que corresponde. Entonces, cuando de afuera uno escucha críticas livianas, desconocen el esfuerzo y sacrificio de mucha gente que pasa todos los días por el pueblo. Julio Leguizamón, se ha renovado el compromiso de asumir un nuevo mandato hace muy pocos meses. Ahora la pregunta es, Julio Leguizamón pretende quedarse cuántos años más en frente del Sindicato de Químicos y Petroquímicos. Pero no me lo conteste ahora. Primero nos hacemos la pausa, cumplimos con la tanda, le ponemos algo de música a este Encolumnados y se queda el Secretario General del Sindicato de Químicos y Petroquímicos hasta las 12 en Encolumnados. Ya volvemos. Me hacía una pregunta pendiente antes del corte, Leguizamón. ¿La recuerdas o la reitero? Bueno, decíamos, ¿cuántos años más? Un nuevo mandato que se ha renovado hace muy poquitos meses, pero ¿hay Leguizamón para cuánto? No, yo cada vez que llega la época que hay que renovar o que tenemos que analizar la continuidad, es el momento que yo me pongo a analizarlo. El trabajo es muy difícil, es muy arduo. Pero siempre uno trata de transmitir que es bueno que otras generaciones se hagan cargo. Y bueno, mientras nos queden cosas para hacer, cosas pendientes, y eso lo evaluamos cada cuatro años, y ahí es donde se toma la decisión. Yo no puedo decir cuántos años más, porque hace poco surgió la posibilidad de tramitar la jubilación anticipada, que estamos trabajando en eso. Y bueno, muchos compañeros están esperando poder jubilarse antes, creo que se lo merecen, porque por la actividad, por el turno rotativo, por muchas cosas, nosotros todavía hoy nos seguimos jubilando en los 65, que es una barbaridad. Pero bueno, estamos trabajando en eso, y yo soy un impulsor de jubilarnos antes. Así que estamos tramitando eso, y a mí me gustaría dejar en manos de gente joven que continúe este camino. Tenemos llamados, increíble, increíble. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? De acá de La Posta. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Un saludo grande para Julio, ahí a los muchachos. Gracias, Lucho. Sí, y bueno, ya que estábamos remorando el paro, que me tocó a mí estar ahí también, seguro que tocará Julio. Viste que fueron los días anteriores, cuando se va algo trascendental, de muchos nervios, ¿sí? Así que quiero felicitarte, agradecerte, porque en ese momento se entendió que la columna vertebral de la institución estaba lista para afrontar tamaño quilombos de venir. La comisión entendió que la gente estaba, las comisiones internas apoyaron y las bases estuvieron a la altura. Bueno, no, no, te decía que, bueno, justo ustedes, estábamos leyendo hace un ratito, en las noticias institucionales, tuvieron un traspaso de empresa a empresa. Y nosotros, mirá, si estábamos, bueno, también eso, aparte, agradecer toda la gestión que se ha hecho. Nosotros, los traspasos siempre los coordinaron cerca de los aniversarios del paro. Y yo te puedo decir cómo fue un traspaso del otro y ahí podemos sacar la cuenta clara de lo que significó el paro. Cambio rotundo. Nosotros, el traspaso anterior, hace 10 años, eran todos los compañeros encerrados en la casilla de operaciones, la comisión directiva en el ingreso del muelle y un colectivo del grupo Albatro esperando bajar para sacarle a todos y venía la empresa nueva con todos los operarios para trabajar y nosotros fuera. Sí, fue una lucha muy grande también, como era todo en ese momento. Por eso la importancia de conocer el cambio que se generó. No, 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 por eso. Y los cambios, vos fijate ahora, nosotros nos enteramos que el traspaso ya había ganado de merced y que en una semana firmábamos el traspaso. Y fuimos y nos sentamos. Y firmamos. Y todos nos mirábamos extrañados diciendo, bueno, ¿cuándo viene el palo? Sí, viene el palo. Y el palo nunca vino. Qué bueno. Navigate, el ladrillo de estos 10 años, para nosotros lo vivimos en carne propia, nos dimos cuenta que las condiciones cambiaron. No solo en lo monetario, como cada paritaria, sino que ese paro significó la unidad de toda la institución. Lucho, te agradecemos por comentar esto. Bueno, Julio lo sabe, eso también lo sabemos, pero mucha gente de otro lado que no lo sabe. No solamente afiliado, sino de la ciudad, ¿no? El antes y el después y estos cambios increíbles. Te agradecemos la comunicación y, bueno, te mandamos un fuerte abrazo porque ya estamos casi la hora y hay un montón, un montón de mensajes. Gracias por estar del otro lado. Bueno, Lucho, nos vemos el lunes, entonces. Sí, seguro, nos vemos todos. Así que vamos a apoyar a esta comisión, a todos, y felicitaciones por el ladrillo de la comisión directiva y a ustedes, muchachos, que mantienen todo este espíritu vivo. Luciano, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, Lucho. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Bueno, pasa así, Luciano, también. Otro, el último. ¿Qué tenemos? Otra comunicación, un audio, a ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Ariel Ginési y soy del gremio de químico y petroquímico y quisiera agradecer a la comisión de Julio Leguizamón por la ayuda que nos brindó en el traspaso de empresa en la posta de inflamables. Así que, bueno, un abrazo y gracias por todo. Saludos. Muy bien, bueno. Tenemos más, tenemos un montón más, pero... Hola, buen día, encolumnados. Quería hacer llegar mi agradecimiento a Julio Leguizamón, a la comisión directiva y al delegado Luciano Gacene por lograr llevar a cabo el traspaso de los compañeros de la posta, la posta inflamable, a la empresa Energen. Muchas gracias. Saludos. Hola, buen día, gente. Soy Álvaro. Quería aprovechar que está Julio Leguizamón al aire para, bueno, hacerle llegar nuestro agradecimiento por el reciente traspaso que tuvimos de la empresa Tegral a Energen. La verdad que impecable la gestión del sindicato y, bueno, sobre todo porque no perdimos ninguna fuente de trabajo ni ninguna de las condiciones que teníamos. Así que, bueno, muy agradecido acá en nombre de los compañeros también. La verdad que en todo momento sentimos el apoyo y la verdad que impecable. Y, bueno, la gestión y, bueno, un saludo a Cacho también que estuvo siempre acompañándonos. Un abrazo, Cacho. Bueno, los mensajes que llegan a 291, 154, 158, 33. Yo creo que la importancia que justo recalcan los muchachos de la posta es porque ellos vivieron hace 10 años una lucha muy fuerte. Y por eso digo que cuando uno vivió la experiencia de esas peleas de esa época, hoy valora mucho más esta tranquilidad y esta fuerza que hoy tiene el sindicato. Increíble. Montón de mensajes, Yamila. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, pero me parece que vamos a tener que gestionar una horita más de programa. Sí, 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 tremendo. Ahí estaríamos bien. Hay más audios, a ver. Buen día, Yamita. Bueno, era para saludarlo a vos, a Javier, a Yamila. Mandar un abrazo a Julio, que bueno que todos estos años ha estado acompañándonos a nosotros. Soy Claudio Tubaro, de Certe Gestión. Hemos laburado muchísimo junto a Julio y gracias a Dios hemos siempre salido adelante, mejorado las condiciones de la gente. Se cumplen 10 años del paro histórico y realmente es increíble todo lo que se ha avanzado desde ese día. Así que bueno, nada, mandar un abrazo grande de parte mía y de nuestros compañeros a Julio y a seguir adelante por muchos años más. Un abrazo. ¿Uno más? Bueno, Javier, la gente de la agrupación y a Julio Leguizamón, gracias por todas las cosas que están haciendo por el sindicato. Creo que cada uno de los afiliados poniendo un granito de arena construiremos una montaña y el 8 de julio a festejar por nuestro sindicato. Un abrazo para todos y bueno, a seguir apoyando al sindicato que creo que es la única forma que tenemos de hacer fuerza contra las empresas monopólicas. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo a Rubén, que Rubén Especchio, que recién lo estábamos comentando, que se casó, se casó Checho. Es de edad un compañero de julio, así que un fuerte abrazo para él. Te mandamos un beso grande, no solamente a él, sino a todos los que se estuvieron comunicando hasta el momento, van a quedar audios seguramente afuera. Muchos, pero muchos, increíble. Pero bueno, nada Julio, teníamos la verdad la inquietud con Javier de tenerte aquí desde hace rato. Sabemos que no vas a muchos medios y qué mejor que este programa como para expresarse en una fecha que, como decíamos al comienzo de la nota, no es cualquiera. Y hay que recordarlo. Sí, creo que es importante. Creo que la vivencia de los que tuvieron ese momento tan especial del 8 de julio, creo que es inolvidable, que ha sido un esfuerzo muy grande de todos, de toda la gente que participó. Creo que como dirigente habíamos asumido una responsabilidad enorme porque era el primer paro del polo petroquímico con la incertidumbre de no saber el resultado, pero con la seguridad de lo que estábamos siendo, con la firmeza de lo que creíamos, y creo que por eso se dio el resultado. Creo que hay algo que recordar principalmente de esa fecha, y que es que estuvimos absolutamente solos. Hubo una campaña de los medios de comunicación muy fuerte contra nosotros, una unificación de todas las empresas, comunicados que salían de la Unión Industrial en contra, de la Cámara de Comercio y la Industria, del Parque Industrial. Fue una unificación de todo el poder político. Teníamos denuncias hasta de la municipalidad en ese momento. Así que realmente fue dos, tres días después del paro muy duros, porque enfrentamos prácticamente todo el sistema, y no tuvimos ni una sola nota de apoyo nosotros. Estábamos los dirigentes del sindicato y todos los trabajadores petroquímicos unidos, solos, pero convencidos de que era la única alternativa para empezar a cambiar la historia, y lo logramos. Y por eso yo quiero recalcar que ante las dificultades que hoy tiene el país, nosotros somos un ejemplo, un ejemplo de lucha y un ejemplo de unidad. Y que todo el sistema establecido y con todo el poder que tenían, no nos pudieron doblegar y nosotros empezamos a cambiar la historia. Solos, unidos, pero con una fuerza y un convencimiento que creo que todos debemos tener, y que nosotros simplemente somos un granito de arena. Pero que ojalá sea un ejemplo a seguir, porque muchas dificultades que hay que afrontar en la vida, a veces hay que poner el pecho, y cuando no hay alternativa, hay que pelear. Y creo que nosotros dimos un gran ejemplo, y sobre todas las cosas, nos tocó ser el quijote contra los molinos de viento, pero esta vez nosotros ganamos. Y cuán fortalecido sale uno de esas cuestiones que le toca atravesar, ¿no? Sí. De eso tampoco hay que olvidarse. Sí, y también de todos los que contribuyeron. O sea, cada uno que ese día, bueno, en el caso de que se llamó Lucho, yo recuerdo que nosotros, yo tuve 48 horas sin dormir por la preparación del paro, y mucha gente en ese momento estaba con nosotros acompañándonos en toda la logística que había de preparar, pero también la de todos los compañeros que a las 6 de la mañana estaban en la ruta, y también quiero, siempre digo que cuando uno acepta errores y tiene que cambiarlos, tiene que reconocerte, nada se corrige si primero no aceptas un error. Y nosotros en esa fecha tuvimos un grupo pequeño, pero importante en la calidad y en la presencia, que fue el de las mujeres, y creo que hoy sigue siendo un grupo pequeño, pero un grupo que se merece un lugar, y que nos toca de cerca a todos nosotros como dirigentes, aprender, sobre todo a valorar. Y cuando uno tiene que reconocer que la mujer se merece un lugar, pero se merece un lugar de reconocimiento, el conocimiento no porque lo tenga que pedir o tenga que pedir que se lo reconozca, sino que tiene que ser natural. Y en eso creo que a veces desde nuestro sindicato se falla, y cuando uno dice que tiene que reconocer el error y valorar las cosas, primero tiene que empezar a reconocer de que los lugares hay que darlos, y darle la importancia que se merecen. Y vamos a cambiar como sociedad cuando no nos tengan que decir cómo y cuándo reconocer algo. Y yo creo que eso es algo fundamental que uno tiene que aprender a cambiar. Increíble. Y lo vamos a recordar el próximo lunes además. Por supuesto. Bueno, se reitera la invitación para que estén todos presentes. Sí, se nos pasaron 10 minutos, casi 10 minutos, pero bueno, agradecemos a Marcelo Descalzo estos minutitos que no hay más para hablar con Julio. Realmente unas palabras que me elizan a pierdo porque me siento partícipe del grupo. Y bueno, lo que está diciendo, como mucho afilado que estamos en el otro lado escuchando estas palabras, no por nada de nuestro secretario general y de nuestro pilar fundamental en toda esta institución, no solamente, como dice, el abrir las puertas hacia las mujeres, hacia la sociedad, la solidaridad. Y bueno, realmente me llena de emoción, tus palabras me llegaron, creo que un montón. Te vamos a seguir apoyando en todas las iniciativas. Hoy por hoy este programa está gracias a vos que nos diste la oportunidad. Así que estamos totalmente agradecidos. Y bueno, cerramos con el ganador. Cerramos con el ganador de las cabañas y nos vuelven locos. Agustín, el ganador de las cabañas. Tenemos a Agustín. Después vamos a comunicarnos con él o no se lo vamos a dar al viaje. Lo tenemos. Ah, lo tengo en aire. Lo tenemos ahí. Agustín, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Agustín, nosotros te molestamos este sábado de la mañana para decirte que te ganaste una estadía de dos días en la Plaza Rivadavia. ¿Estás contento? ¿En serio me decís? Sí. ¿Estás contento? Genio. Bueno. Sí, poderlo ganar. Te acompañamos hasta que llegues a la Plaza Rivadavia, incluso nosotros dos te hacemos la escolta con Javier. Bueno. Bueno, no, no, es mentira. No, mentira. Es mentira. Te vas a descansar a Villa Ventana. Bueno, dale. Gracias. No sabía, la verdad, que mandé el audio porque iba a ver. Porque tengo suerte. Y tuviste suerte. Dormimos, Javi. Muy dormimos. Tendremos que haber dicho que se había ganado un paquete de pastillas. Sí, es verdad, es verdad. Esperemos que lo puedas disfrutar. Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Seguro que vamos a ser de las familias. Muy bien. Muchísimas gracias por estar encolumnados como todos los sábados. Saludos. Buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, Javi, no tenemos más tiempo. Julio, un millón de gracias. No, por favor, gracias. Y gracias por el trabajo que hacen toda la semana difundiendo la actividad del sindicato y la llegada que realmente tienen nuestros compañeros y, bueno, y al resto de la ciudad. Sé que se escucha mucho. Y, bueno, les voy a agradecerles porque realmente van a ser un buen trabajo toda la semana y la llegada de nuestros compañeros es fundamental. Ya te dije, uno por ahí está ocupado permanentemente junto con otros compañeros de la comisión directiva trabajando día a día, pero también es importante la difusión de nuestra actividad y, más que nada, la llegada a nuestros compañeros en planta y reiterarles la invitación del 8 de julio y que vamos a festejar todos juntos una fecha tan importante y que nos merecemos por la lucha que hemos realizado. Hay motivos para festejar. Muchísimas gracias. Julio Leguizamón, el secretario general del sindicato de químicos y petroquímicos. Es más, mire, si se anima, hasta le regalamos la gorra. La gorra de encolumnados. Tenemos las gorras de encolumnados con una que se los lleve de souvenir. Bueno, nada, nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Nos pasamos un poquito. Le agradecemos a Marceo Descalzo, decime la verdad, un campo, un genio. Nada, cerramos. Allí estuvo Enredito en la parte audiovisual, estuvo Cristian como cada sábado haciéndose cargo de los controles, estuvo Yamita detrás del vidrio haciendo señas para todos lados. Más que nunca. Javi. No, realmente feliz, 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 feliz. Feliz de esto, de todo lo que estamos haciendo, de los logros, del trabajo. Y vamos a conmemorar 10 años, como dijo Julio, el próximo lunes, de todos los afiliados. Realmente una gran familia petroquímica. Así que bueno, agradecido a todos los que están en otro lado, porque si no, no seríamos nadie, como dijo Julio recién. Y Yamila, bueno, agradecerte a vos también por ser partícipe y a los chicos del otro lado, que son unos genios, que están a full, a full. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado hoy más que nunca. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana y más encolumnados el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en el aire de Bordelix Bahía. Nos encontramos antes el próximo lunes. ¿A qué hora, Javier? A las 10 de la mañana nos despedimos con el lunes. No, el lunes. Ah, el lunes, a partir de las 9.21 horas nos encontramos todos en Colonia Tiente Farías. Para festejar. Sí, vamos a entregar las remeras y nos vamos a ir con el video de Rubén Vecchio que nos mandó del casamiento. Está loco ese muchacho. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Hasta el sábado que viene. Chau. Hasta aquí te acompañaron Yamila Peña y Javier Villarreal.